Me está fallando la vida Ya no puedo levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin tener de que agarrarme No sé qué le debo al mundo Que se empeña en castigarme Estoy enfermo de un dolor Que no se cura Y la amargura me ha llenado de dolor ¿De qué me sirve que gozar a tu dulzura? Si tu abandono me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado Y hay demasiado quejarme La voluntad de la vida Más y más me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme Estoy enfermo de un dolor Que no se cura Que no se cura Y la amargura me ha llenado de dolor ¿De qué me sirve que gozar a tu dulzura? ¿De qué me sirve que gozar a tu dulzura? Si tu abandono me ha llenado Me ha llenado de dolor La suerte me ha abandonado Y hay demasiado quejarme La voluntad de la vida Más y más me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo que aguantarme